¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, su programa Rodando por la Vida y como siempre con muchísima información. Así es que no se vaya y empezamos. El Punto Crítico presenta... Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los Presidentes Unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Bueno, pues ya saben amigos, qué gusto saludarlos. Para nosotros Rodando por la Vida, pues imagínense todo lo que hacemos, lo que tenemos de comunicación y todo lo que ha sucedido en el transcurso de la semana. Así es que le doy la bienvenida aquí a los titulares de este programa. ¿Cómo vas? Te fuiste a Veracruz, ¿no? Fuimos a Puebla, anduvimos rodando por allá, por la sierra de Puebla, en el municipio de Coatzalá, en Tlatlauquitepec. Pueblos mágicos los dos, muy bonitos. Pero sobre todo, me llamó mucho la atención de veras qué paisajes... Las vamos a ver en dos minutos, ¿eh? No te dan ganas de decir pinches mayas, ¿cómo ponen estos nombres? Pero eso no es maya, ahí fueron los orígenes de la religión tolteca. Pero ahorita me platicas. Y obviamente tenemos aquí a mi compadre Manzano que cumplió años, te la pasaste a toda madre, ¿no? Ah, no, de lujo, de lujo. Oye, nosotros también anduvimos rodando, primero en el piso, luego en el pavimento, luego en el jardín de la cabaña, pero ahí estamos rodando. Y en el piso de la cabaña. También vamos a ver algunas imágenes. Hemos invitado a Alic, el productor de este programa, Montalvo. ¿Cuál es la idea de que venga? Porque vamos a platicar un poquito de referente a los accidentes, qué procede legalmente, cómo sucede. A mí me han llamado mucho la atención las incoceses como las que se dieron en el accidente de reforma. Pero bueno, hoy tenemos a nuestros invitados de lujo, Montalvo. Aquí está nuevamente con nosotros aquí nuestro hermano Padre Santo también. Hoy el niño santo para ustedes. Sí, sí, el niño sin barba. Ahora sí que tiene barba de nalguita. Hola, buenos días. Bueno, pues padrísimo, de veras, un placer que estén aquí en su casa. Gracias. Estamos hablando de que hubo una rodada muy interesante que manejó este Varas acá en todo lo que fue Puebla. Puebla es un misterio y una cosa maravillosa. Miren, es una sierra de veras muy bonita con una cantidad impresionante de recursos naturales. Tenemos ahí ya imágenes a la mano para que las... Ah, mira. Bueno, esa es la Cascada de las Hamacas. Es un lugar precioso. Precioso, sí. Precioso, precioso, de veras. El agua helada, pero... El agua, sí, fría. Es un lugar muy bonito, pero noten la serranía. Noten el lugar. La gente muy cálida. Esta gente sí ve al turismo como... Turismo. Como turismo, con un trato cálido, cordial, siempre buscando la manera de ser atentos, de servir, de facilitar las cosas, todo, ¿no? Este, muy barato. ¿Cuántos fueron, eh? Íbamos 10 personas. BMW. Sí. Ok. Ahí están los amigos también de la Federal de Caminos que nos hicieron pasar un buen momento. Un momento gracioso. Sí, lo vi, lo vi. Este... ¿Hay alguien en la vez? Entramos a la... Ahí, espérame, regrésame la foto anterior. Entramos a Grutas, ahí hicimos un poco... La otra. De... Nos metimos a Ríos, dentro de Grutas. Ajá. Formaciones, lugares que realmente no están muy bien publicitados, la gente no los conoce. Ahí, espérame la foto ahí. ¿Esa qué es? Esa es una... Esa es una gruta, ¿no? No me refiero a la gruta, me refiero a las piernas que tienen, hombre, qué bruto. Todos bien bonitos. No, parece que... Y dicen que en México no hay miseria. No, 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 tiene buenas... Oye... No, no, tiene buenas piernas. Bueno, tiene buenas piernas, no se les ha quebrado. Es un lugar, digo, para que se den un día padrísimo. Ahí que es, es la cueva de aquí. Esa es una gruta. No, no tengo el nombre realmente, se me olvidó. Pero es un lugar muy padre porque... Digo, y aparte está lleno, ¿eh? O sea, esa es una de muchísimas rutas, de muchísimas cascadas, de muchísimos ríos subterráneos que hay en toda esa zona. O sea, la verdad es que... Sí, la verdad es que ese es para dar un recorrido, una vuelta, este, pues una vez al mes y nos echamos todo el año en ese estado. Qué bueno. Están recorriendo esas cascadas, esos lugares, porque hay demasiados, ¿eh? ¿No hay hasta las cumbres? Hay demasiados, ¿verdad? No, pero no llegaste hasta las cumbres. Ah, no, pues son puras cumbres y es una curva tras otra. O sea, fueron 800 kilómetros y de vuelta de puras curvas prácticamente el 80%. Hay partes donde sí la carretera está de terracería. Sí. Y otras partes donde está muy bien. Pero, este... Pero la verdad... ¿Y costos? Es para disfrutar. Muy barato. Muy barato. Este... Nada más te cuento. Por ejemplo, en el hotel El Rincón Mexicano en Coetzalán, se lo recomiendo mucho. Es una familia charra la que tiene ese hotel. Este... Hicieron un espectáculo en la noche donde nos invitaron. Nada más para que se den una idea. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Para que se den una idea, nos cobraron 175 pesos por persona con un molcajete de este tamaño, así, para dos personas de... ¿Cómo se llama? De... Traía carne, chorizo, chorizo, top, pero para... Pero bastante vasto. Y un espectáculo muy interesante. Ese es el hotel. Un espectáculo muy interesante porque nos hablan de los orígenes de la zona, del mestizaje, de una serie de cosas, pero todo con una representación teatral con más de 12 actores en escena. ¡Guau! ¿Sí? Y después una charreada con comida y 175 pesos de costo. O sea, eso nos puede decir dónde podemos nosotros realmente. Yo nunca he encontrado un espectáculo a ese precio como el que esta familia hace en su hotel para la gara. ¿Fue impresión nada más para ustedes o... No, no, no. Es un espectáculo que hace para su hotel, este señor, todos los fines de semana. Además, Coetzalá es un lugar precioso, calles empedradas, es un poquito peligroso para las motos, y como en este caso motos muy pesadas, porque se resbalan por el tipo de piedra que es. Pero, digo, rodando con precaución, entonces es un lugar increíble por los paisajes, la arquitectura colonial, todo. ¡Qué padre! Yo creo que es un lugar muy bonito. ¿Cuál es la ruta? O sea, sales de México. Nosotros esta ruta nos fuimos México-Puebla, nos abrimos en Puebla, antes de llegar a Puebla, rumbo a Tlaxcala, y ya empezamos a subir, este, hacia la sierra. La primera noche llegamos a Tlalquitepec, y ahí, este, hicimos prácticamente un 8. Estuvimos rodeando algunos lugares ahí cercanos, las hamacas, este, viendo algunas cascadas, este, muy, muy, muy padre, la verdad, ¿eh? Fue algo que la verdad, este, se los recomiendo a todos, porque fue muy, este, muy interesante, este, pues lo que se ve, la convivencia, este, los momentos un poquito... Sí, 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 sí. A veces es una, esa es una buena broma que nos hace un, este... federal, la verdad es que veníamos un poquito exceso de velocidad y ahí nos dice, les vamos a poner una sanción que sea ejemplo para los motociclistas, dije bueno, yo pensé que iba a decir alguna otra cosa, hizo una broma muy curiosa y se los detuve porque vienen a 80 estorbando en la carretera creo que les digo eso de rodillas es un buen ejemplo que cuando uno se porta bien con las autoridades las autoridades acceden y son parte muy este comandante Ray ya lo conocíamos de tiempo atrás él es también biker de hecho él ganó un premio de velocidad con una BMW en Zacatecas hace más de 20 o 30 años fíjate entonces vio las motos BMW y se arrimó porque tenía ganas de ver pues alguna porque iban dos o tres motos nuevas pues paró más que nada por la curiosidad de ver las motos empezamos a platicar nos fuimos viernes sábado y domingo que a fin de cuentas fue un viaje bien bonito si fue un viaje muy padre la verdad se lo recomiendo hubo evento en Coetzalán cuando nosotros estuvimos ahí no sabíamos evento de bikers bikers estaba lleno Coetzalá de motocicletas había muchos triciclos se ve que el evento estuvo muy bien la verdad nosotros llegamos pero muertos de cansancio porque ahí de ese lugar las hamacas para ir a otra cascada que está arriba ganamos casi 40 minutos sobre la sierra para llegar a esas otras cascadas y obviamente con la condición física tan ejemplar que traemos llegamos aventando los hígados entonces ya para la noche estábamos que no podíamos ni movernos si ya a tu 18 años papá también no es fácil si no 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 ya el espectáculo el espectáculo que hicieron en el hotel ya puedo decirles viejos ok ya puedo pero de verdad de verdad muy recomendable para todos para que vayan lleven a la familia de veras es importante que a veces los jovencitos los niños pues conozcan que es México porque todo el mundo habla de Puebla y todos tenemos Puebla pues la ciudad de Puebla quizás Cholula pero hay muchos lugares en Puebla como en muchos estados que no son publicitados como se deben y que son muy bonitos sobre todo marcarles las rutas no sales por Puebla Sagarrate Tlaxcala y subes por acá hay un lugar que déjame decirte los santos de Jalisco son muy famosos por las mujeres guapísimas que hay allá en los santos de Jalisco pero te voy a decir algo aquí en Puebla hay un lugar maravilloso también hay un pueblito que ya es una ciudad increíble que se llama Chipilo y son unas mujeres hermosas porque tienen mucha descendencia francesa sí claro ahí en el lugar este que les digo yo de esas grutas porque no me acordaba de Tancán hacer favor de Zapotitlán 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 Puebla está muy bonito si no se expanden porque si la carretera está muy mal es ir despacio fíjate que sucedió es ir despacio muchos tramos donde prácticamente dos, trescientos metros de carretera es terracel fíjate lo que son las cosas hablando precisamente de las cosas que están mal hay mucha gente entendemos que compran sus motos o sienten que tienen toda la experiencia del mundo la chingada y se lanzan pero muchas veces no previene la serie de cosas que te puedes tapar por ejemplo en la carretera a Tona tú lo conoces a Tona es un buen amigo a Tona se fue para Cancún y llegó muy bien llegó como todos llegamos muertos cansadísimos pero con un viaje riquísimo pero a la hora que se regresa entra ahí después de Ciudad de Carmen entra pasa por por Atasca Atasca es un pueblo que tiene es un pueblo de primera segunda más de 60 topes ya sabes y muchos de los topes son de tubo y aparte esos topes los ponen la gente de ahí para que te frenes y les compres el refresquito las papas pues llega el momento en que este pasa por los diferentes topes jamás se dio cuenta que se le zafa el tornillo del freno trasero y entonces la balata ya venía floja se sigue jamás se dio cuenta entra una curva y se topa con toda la grava ahí de que acababan de arreglar quiere frenar obviamente no frena ahí tengo imágenes de la moto hecha ahí que chocó se da el giro y lo primero que hice es la moto me dice ¿te das cuenta? las frenas pues están totalmente chuecas ahí está el ring en la parte de abajo todo tronado esa es la parte donde pasó él miren esta estona gracias a Dios no le pasó más que la lastimada del hombro a su novia si se dan cuenta nada más tenía la mano tan buen hermano el ton el ton es lástima que sea tan piratas de México de ahí de Campeche pues les agradecemos enormemente se portaron pero se portaron a la altura pero fíjate que interesante porque a la hora de que de que entra ahí ya está donde está subiendo la rampa a la hora de que entra la curva y se derrapa la reacción de él fue acostar la moto lo más que pudiera y soltarla soltarla que se vaya la moto que se vaya la moto obviamente él recibe un golpe muy fuerte que se quedó desmayado pero en ese momento llegó la gente maravillosa gente es increíble la gente de la gente de provincia tiene todavía esa alma esa alma buena limpia limpia de ayudarte que chingados te roba pues ahí por ejemplo se resbala queda desmayado lo se recupera y bueno pues ya entre todos piratas de Campeche nos dieron el favor de apoyar de ayudar pero la pregunta aquí es por eso yo le pedí a Montaló que estuviera ¿qué sucede aquí? o sea ¿quién es el responsable? ¿qué procede aquí? pero de qué aclaremos ¿de qué estamos hablando? del accidente del accidente de reforma no de Campeche de Campeche sí de que se cayó en la carretera ¿quién es el responsable? ¿quién es el responsable? mal estado las carreteras ¿no? yo creo que es el sentido de caminos y puentes que no están dándonos el servicio que debe de dar pero no hablemos nada más de ellos o sea las mismas autopistas que estamos pagando y a veces un dineral la autopista de Querétaro todo el tiempo está en reparación y ahorita y ahorita estamos viendo que la autopista de Querétaro está haciendo camiones de pasajeros objetos de asalto a mano armada violaciones todo por las condiciones en que está la autopista de que los caminos en la noche van a vuelta de rueda y los abordan a mano armada los asaltan se bajan como si nada yo no sé ustedes pero a mí toda la vida que viajo a Acapulco hay algún deslave en la carretera del sol toda la vida y piedras enormes a la mitad de la carretera ¿qué tal la Veracruz? o sea siempre 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 hay un accidente en las comunidades ¿y qué procede? bueno les voy a platicar miren normalmente cuando alguien sufre un accidente piensan que estamos están solos ¿no? sí tenemos miedo de que llegue la autoridad que me levante una responsabilidad ¿qué hacemos? porque te quieren cobrar el rayón del pavimento ¿qué hacemos? nos reparamos como podemos y nos vamos calladitos bueno en las autopistas de cuota vamos a hablar así una por una particularmente las de Capufe ¿qué tienes que hacer? si fue por un bache si fue por que estaba floja la grava si fue o sea algo del medio en el que tú ibas que ocasionó el accidente lo primero que tienes que hacer si te es posible irnos a un corte y regresamos si es posible irnos a un corte y regresamos este es el secreto dice 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 pero ahorita 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 vamos a un corte y regresamos esto es Rodando por la Vida y recuerden que es un programa que les da mucha información porque esto también les puede pasar a ustedes sigue escuchando Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonalelpuntocritico twitter arrobaelpuntocritico continuamos en Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers regresamos a su programa Rodando por la Vida estamos hablando de los accidentes en carretera retomando un poquito la historia estamos platicando con Varas todo lo que recorrió a través de la Sierra de Puebla un viaje de 800 kilómetros un paisaje turístico precioso costos muy bajos lugares maravillosos y ahorita le damos la contra cuando tú bajas en carretera y de repente te accidentas y lo que decías Montalvo era muchos lo que dicen es párate prende la moto y vámonos que nadie sepa pero pero si puede adjudicarse una responsabilidad a las autoridades claro mira más que una responsabilidad o sea si es una responsabilidad pero es un trámite también ¿qué sucede? te accidentas había grava suelta te caíste o pisaste un bache te caíste algo había un tornillo muy común que te poncha la llanta entonces bueno ¿qué es lo primero que tienes que hacer? si te es posible si tienes celular marca 074 es un número nacional y te vas a comunicar vas a decir el sitio exacto de donde te accidentas con una diferencia de un kilómetro o sea hay que buscar el fantasma el fantasma es donde vienen las en el kilómetro en el que vas también es importante es difícil la mayoría de la gente no lo hacemos es complicado porque hay carreteras en donde no hay señalización en 10 kilómetros claro claro y es difícil lo que les iba a recomendar o sea casi nadie lo hace yo sí porque soy muy ocioso de la carretera o sea yo voy bien en qué kilómetro voy casi todo el tiempo digo para ir calculando mis tiempos lo hago para entretenerme sobre todo en los viajes largos pero es importante siempre saber dónde estás entre qué pueblo y qué pueblo entre qué caseta o sea casi nadie lo hace entonces o sea te voy a poner un ejemplo una llamada sí bueno necesito ayuda dónde estás en la carretera en cuál en la que va a Veracruz pero sí por dónde pero a qué altura en kilómetro a la altura del piso sí 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 a qué altura no sé me marca el barómetro que estoy a mil y tantos metros o sea no o sea tienes que tienes que ir muy consciente en la carretera entonces a media hora de tal pueblo a 20 minutos de tal caseta la caseta que crucé estaba hace 20 minutos cuál fue haz una que tiene dos casetas o sea tienes que saber o sea es importante compartir tu ubicación porque es ahí donde te va a llegar la grúa te va a llevar el apoyo médico en caso de que se requiera y sobre todo va a llegar el ajustador qué sucede si no tienes celular te tienes que dirigir a la caseta más cercana en esa caseta te van a referir al módulo de atención de por ejemplo vamos a hablar de lo que es Capufe de Qualitas Qualitas es la aseguradora con la que Capufe está trabajando ahorita pero es un problema sí pero lo puedes hacer o sea Qualitas tiene un seguro de hasta 50 mil días de salario mínimo que estamos hablando de 3 millones 652 mil 320 pesos aproximadamente entonces hasta ese monto puedes resolver puedes resolver por daños a terceros puedes resolver sobre daños a tu propiedad daños médicos a la persona a las personas que hayan sido afectadas puede ser incluso resolver situaciones sobre carambolas es muy común o sea tú vas en la carretera se extiende adelante y no te da tiempo de quitarte choca 1, 2, 3, 4 vehículos es impresionante ¿no? cómo tienen que chocar 5 para que el sexto se dé cuenta que algo pasó que algo pasó sí pero bueno esto pasa mucho en la niebla y la niebla sí está considerada como parte de la carretera por eso hay carreteras que en cierto nivel de nubosidad se cierran tristemente no son la mayoría o sea solo en ciertas zonas del país hay carreteras que el nivel de nubosidad aplica a que la caseta cierre la carretera casi nadie lo aplica por ejemplo hablemos de las carreteras de Veracruz como esté te van a dejar pasar así pero mira yo te voy a decir una cosa ese es el debería ¿no? claro normal la realidad a mí me pasó mira la realidad a mí me pasó llegamos a la caseta Antonio Duvali Jaime del Puente ahí está en dos íbamos diez motos ¿sí? bueno como 40 o 50 metros antes de llegar a la caseta había una franja así que cubría toda la caseta y graba entonces una de las motos que iba con nosotros por el ABS tan malo que tenía Harley ¿sí? la verdad frenó se siguió la moto sobre la arena estaba un un Dolby parado ¿sí? y se sigue la moto y pega atrás del del trailer ¿sí? porque no se pudo parar ahí estaba el rayón se documentó se filmó todo porque hay una distancia exacto bueno si tú o sea si tu rayón es menor a 12 metros no te paga nadie porque es tu responsabilidad espérame si tu rayón rebasa los 12 metros que eso es parte de lo que manejan los ajustadores y es con el que te tienes que arreglar primero sí pero a ver aquí hay una cosa la moto trae un sistema de ABS ¿sí? entonces si hay un tallón de la llanta pero la llanta realmente nunca frenó bueno entonces pega en la H de abajo del trailer se engancha la suspensión acaba de pagar el camión y se arranca entonces se arranca espérame se arranca se lleva la moto ¿sí? todos bajamos de las motos para correr y tratar de desenganchar la moto aunque ya el conductor de esa moto se había zafado pues pero la moto la arrastró bueno logramos zafar la moto a metros ya de donde está la caseta hay el sistema de video de la caseta todo bueno de entrada en el servicio médico de la caseta no tenía ni un jurito o sea nada nada o sea estaba el paramédico y decía sí pero no tengo nada o sea no había nada no había ni alcohol ni una aspirina nada el ajustador de cualitas el ajustador de cualitas tardó cuatro horas y media en llegar hijos de su reputa mal en la caseta en la caseta y quieren que les diga una cosa nunca pagaron y atribuyeron a que fue falta de pericia del conductor oye las condiciones de la caseta eran condiciones de riesgo de riesgo estábamos formados íbamos a baja velocidad todos claro o sea y y y la aseguradora no pagó es que una cosa es lo que es el procedimiento lo que se debe hacer y se llevó seis meses esta madre porque metimos pleito no pagó ese es el problema ese es el problema es que esa es la situación y bueno hay una culpa del gobierno es la aseguradora en el si el ajustador de ahí de la zona porque ellos también es el contrato que está firmado ajá o sea perdón que se los diga es bueno tener seguro para las motos para las motos en particular si porque porque el ajustador de tu seguro siempre te va a proteger es bueno que las carreteras tengan seguro hasta cierto punto porque porque tratan al gobierno federal como cliente y que hacen siempre le defienden el palo lo van a defender y eso está mal o sea tiene que ser una cuestión de conciencia debería o sea hay una prima hay una prima que se paga en las aseguradoras a los ajustadores entre menor cantidad de siniestros pagues a ti te damos una prima si participas entonces por decir en un año y aquí fue exactamente en 700 siniestros y tú logras salvar de pago en 100 200 o sea cada X cantidad te dan una prima de apoyo ¿qué significa? pues te estás diciendo este cuate entre más personas te friegues más dinero te vamos a dar claro pero también lo que deberían hacer es como en Estados Unidos a ver a los de la carretera mientras más accidentes tengan más caro va a ser su seguro y entonces también eso funciona eso funciona si tú aquí en México también tienes muchos reportes de siniestro en tu vehículo tu prima aumenta eso sí funciona ahora ¿qué pasa ahí? ahí es exactamente lo que estás diciendo pero entonces ¿cuál es el beneficio del seguro? ¿por qué? porque tú imagínate con 10 testigos ¿sí? con el registro de llamadas telefónicas llamando 4 horas pidiendo que se presente el ajustador con el video llega el ajustador está el video está o sea tienes todos todos los elementos para comprobar uno que el estado de la caseta era un estado de inseguridad ¿sí? de que no cubría las condiciones necesarias de seguridad de la caseta para estar operando demandaron o denunciaron demandaron fuimos a o sea porque se negaron a pagar se metió demanda todo al final agarró y este la asociación de bancos y seguros dijo pues es que este pues no aquí el dictamen es falta de pericia del conductor entonces o sea con todos esos elementos no pudiste cobrar tenía ganas de que el trailer lo reponcara el dictamen de un ajustador porque ni siquiera es un perito es un ajustador de cualitas cualitas bueno cualitas chingas a tu madre dos veces dos veces chingas a tu madre la verdad te voy a decir una cosa en la mayoría de los casos se llega a una negociación y te mandan al taller de cualitas y te mandan cosas o sea si hay casos excepcionales y no estoy defendiendo a la aseguradora en lo personal como ha sido la voz popular aquí que chingas su madre mi experiencia con aseguradoras es que todo el tiempo están defendiendo el pago del lugar de cumplir con una obligación y con un servicio estás en México cometiendo tristemente o sea sí tristemente yo soy un orgulloso mexicano pero estás en México y cuando si desde la primera cabeza por decirlo de alguna manera es que es un desmadre se habla de que es una basura imagínate para la instrucción que se le da a los de abajo pero está en obligación de nosotros intentar hacer valer ese derecho claro es que ese es el punto lo hagamos más posibilidades hay de que nos empiecen a cumplir a todos es que ese es el punto o sea que es lo que sucede que nosotros caemos en esa parte de apatía le decimos pues es que estamos en México pues es que de todos modos van a hacer lo que quieran para qué pierdo mi tiempo o sea ese tipo de cosas están mal por ejemplo estábamos viendo yo les dije no me he dicho estábamos viendo por ejemplo que toda la rata se está llevando las motos de las KTM las de cilindrada baja pero sin disparado completamente el robo de esas motos las de las motos de cilindrada 600 y todas las BWIS ¿no? ok sabemos que un sector de esas motos como las BWIS a lo mejor las F600 y demás son utilizadas por la rata para delinquir ¿no? para delinquir pero nosotros también y para deshuesar y nosotros también somos de oigan alguien sabe quién vende un módulo de tal moto nosotros estamos propiciando el robo claro a la agencia y cómpralo antes antes decían las pinches Harley nadie se las roba las BMW son muy grandes nadie se las roba señores quiero decirles que se están robando un chingo y las están bajando a Centroamérica y algunas están apareciendo por los bienes en Sudáfrica completitas no hay que deshuesarlas las llevas allá y ya las ves porque la ley de allá pues ellos la permiten ¿por qué? porque para ellos no hay ningún reporte de robo ¿no? se paga la importación y listo no, pero tú entonces hay esas regulaciones no necesitan placa exactamente están saliendo de Campeche exactamente exactamente entonces aquí el problema el problema es este uno se tienen identificadas los sectores los modus operandi los sistemas de distribución o de logística como se transportan esas motos robadas y todo ¿y qué pedo con la autoridad? o sea ¿por qué no están haciendo nada? o sea es un negocio muy cabrón pero nosotros no estamos haciendo nada ¿por qué? porque caemos en esa apatía a ver es que nuestra chamba es ok me robaron la moto voy y denuncio eso es lo primero que tengo que hacer ¿sabes por qué no denuncian? porque llegan al ministerio público y que en el ministerio público les dijeron que las broncas no, no, no mira espérame ahorita y eso lo pueden decir los compañeros que nos están viendo hay muchos que cuando llegan a una agencia de ministerio público les dice el mismo policía ministerial o la gente de ministerio ¿sabes qué? espérate no levantes todavía tu acta porque aparecen a los dos, tres días y te la van a mandar a la cabeza de Juárez al corralón y de ahí no la vas a sacar si no tiene todas sus tenencias si no tiene esto si no tiene el otro y de todos modos va a llegar allá y te la van a desvalijar porque a ellos ya les vale madre ya está reportada robada o sea te meten una cantidad de trabas y demás que acabas cayendo en la estupidez porque es una estupidez de decirle al judiciar pues écheme en la mano ¿qué hago? mira nosotros te la vamos a tratar de buscar por debajo del agua te van a sacar cinco, diez mil pesos nunca va a aparecer la chingada moto de todos modos ya para cuando quieres tú denunciar y demás ya pasó el tiempo en que dice haber hecho la denuncia y todo es más esa moto ya pudo haber cometido hasta un delito y esa gente se está haciendo copartícipe de ese delito entonces no nos dejemos intimidar no caigamos en esas estupideces ahora de todos que chingan a somar pero nosotros ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? denunciar o sea ¿qué pasa? estos cabrones este gobierno no va a entender hasta que no vean el nivel de inseguridad que tenemos ellos no lo ven porque tienen escoltas tienen guardias tienen todo ahorita en las mañanas traten de cruzar sobre avenida Chapultepec entre 9 y 10 de la mañana no se puede porque todo el traje que está parado esperando a que pasen los jefes de la policía Mancera Mancera chingas a tu putis mamá bueno chicos no nos vayamos tan lejos estamos realmente mal pero tenemos que hacer en Calzada de los Leones donde se encuentra cierta escuela privada hay que decir cuál a las 7 y media hay que decir cuál porque por eso estamos bien la asunción que chinga su madre donde van las hijas del expresidente Calderón Calderón chinga a tu madre también a las 7.30 de la mañana está cerrada la circulación ni pasas para arriba ni vas para abajo pero o sea volvemos a lo mismo si te vas a bajar chinga a tu madre y si va a subir también de rodillas que suban vamos a un corte y regresamos y vamos a comentar ahorita después del corte de este accidente gravísimo que hubo en Reforma porque hay muchas cosas ahí que la gente no sabe entonces vamos a comentar ese accidente que fue muy grave regresamos a esto Rodando por la Vida sigue escuchando Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno pues regresamos a su programa Rodando por la Vida y estábamos platicando hace ratito de lo que sucedió en carretera maravilloso viaje que se aventó varas en todo lo que es el estado de Puebla lugar maravilloso para recomendarles muy recomendable Sí y también bueno estábamos comentando el accidente que sufrió un hermano allá en Ciudad del Carmen cómo se dieron las cosas lo que se dio la forma en cómo cayó para tratar de lastimarse lo menos posible que es agachar su moto dejar que la moto se vaya porque muchos detienen la moto y se van con todo y moto y está cabrón o lo peor caes del otro lado de la moto y la moto viene atrás tuvimos un accidente gravísimo con un gran amigo que le decíamos exileno que también se derrapó de la misma forma salió rodando y tuvo se mató ahí un accidente gravísimo y eso fue se partió en dos en la autopista de Puebla en Puebla que fue en Río Frío creo entonces vamos yo lo que le decía este Tona es la verdad la supiste hacer y lo que lo salvó que siento yo que fue para mí increíble es que respetó su velocidad o sea no iba atendido yo creo que es importante ¿no? si la carretera te marca 80 kilómetros por hora pues de 80 kilómetros por hora 90 cuando mucho no vayas a 200 pero hay una cosa también en las motos y eso sí perdón que dijera yo ahí en las motos tienes que ir más rápido que los carros porque de otra forma no es seguro cierto además muchas motos se enfrian por ahí pero no va a ser al doble de la velocidad que te marca fue lo que sucedió y que vimos lo que pasó por ejemplo ahorita en Reforma este fin de semana pasado claro que viene un tipo a más de 185 kilómetros sobre Reforma primera pues no es un lugar para correr a esa velocidad vienes totalmente alcoholizado quiere decir que vienes este sin la reacción a los sentidos no vienes al 100% pero ahí yo creo que hay que vamos a ver el accidente pero espérame antes de verlo Diego aguanta un tantito yo quiero hacer un paréntesis en esto porque lo mismo pasa en las motos por eso o sea el exceso también de tecnología nos ha hecho que le perdamos el respeto a los vehículos a las motos porque ya traen control de tracción y creemos que pueden hacer cosas que no o sea la física es la física eso es un hecho yo estoy pasando esto ahí va nada más o sea primero no se sabía ni ve mira que lamentable de verdad ve nada más esa es esa es no ahí está esta que perdió la cabeza esta es otra y de hecho ahí está mira ahí está el accidente y ahí está la cabeza de la muchacha ve nada más este accidente o sea porque estoy pasando esto si es motos bueno porque lo que decía Varas es correcto el efecto sucede a esa velocidad con moto o con carro pero aquí hay muchas cosas también por eso le pedí a Montalvo que estuviera aquí por ejemplo yo me entero de estos accidentes y me entero con mucho más prontitud porque estoy con todos los reporteros en un whatsapp donde pasamos toda la información operaciones especiales les mando un abrazo que también ahí nos reportan todo lo que sucede están al pendiente de todo además que grave accidente y resulta fíjate lo que es la ley de la vida el güey que cause el accidente no le pasó nada si se lo llevan a la Cruz Roja al güey lo empiezan a revisar dicen que no tiene nada no dan el grado de alcoholemia que trae en la sangre porque pues dicen no podía si les queda dormido no es que él es hijo él es hijo de un funcionario que es el que tiene la seguridad del aeropuerto si que era policía judicial ese es el reporter fíjate párale ahí tantito me gustaría verlo fíjate nada más las autoridades de este país que orgullo no si pulposo pues es que iban metiendo mano por eso es pulposo o sea mira te voy a decir una cosa no no pero te voy a decir una cosa como broma si me la hicieron la copa porque está chistoso pero es vergonzoso pero es vergonzoso y sabes que ahí se delata la corrupción de esto porque según es lo que te iba a preguntar según la ley si tú te niegas a que te hagan algún examen la ley te ampara mira no es que te ampara te responsabiliza el problema por ejemplo te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que esta fuera el acta ministerial ajá que sucede pues ya tiene defectos si que fuera el acta listo Diego gracias imagínate ya tienes defectos ya a veces una palabra hace la diferencia o sea estamos hablando de la calificación pero pero es como si yo vengo drogado me preso yo vengo drogado yo vengo pedo acabo de matar a tres personas y dicen oye te tenemos que pasar con el México no porque la ley me ampara que no lo tiene que pasar a fuerza pero lo está diciendo y el jefe de gobierno no está mal pero aparte aparte ese es una grabante por eso entendamos el jefe de gobierno hoy lo dijo que no le pudieron hacer ningún examen al tipo este porque la constitución y la ley lo amparan si porque dice por ejemplo el de alcoholemia te auto inculpa no te puedes acusar tú mismo esto pero a ver esto es más culpable no puede ser claro claro pero es que vamos a retomar algo de lo que hemos hablado siempre las las la falta de coherencia de las cosas no 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 entendamos es que nos ponen un reglamento de multas para evitar eso y yo no reviso si trae alcohol una persona que más porque yo por eso porque yo decido que no no es coherente no es coherente mira o sea estamos de acuerdo de que está mal o sea creo que en eso no hay duda en esta mesa y en ningún otro lado el problema es les voy a poner un ejemplo este cuate lo primero que hizo fue contactar a su abogado claro su abogado que le dijo ahora que ganes nivel de alcohol de tu sangre que va a empezar a salir claro hidrátate no sé qué porque en algún momento vas a tener que presentar el examen sí pero ya y va a ser antes de que declares claro en el índice el sujeto está sujeto a proceso está detenido y muy probablemente se va a remitir su expediente a un reclusorio al norte se le va a acusar por homicidio culposo tenemos la foto del cabrón cuando ya está en el reclusorio por homicidio culposo no mira ahí te va este es el sabadillo es la chica que perdió la cabeza la que quedó degollada es ella es ella o sea guapísima la chava se acababa de casar en secreto ven nada más digo vean que bonita estaba sí como no ahora estaba sí no pero hay un detalle la muerte no respeta ni edad ni sexo ni clases sociales y sobre todo es muy amiga de la estupidez esto esto es muy común tú vas o en una moto o en un coche y ves la persona que va manejando que va vuelta perdón lo claro en mi lenguaje que va vuelta madre o va muy loco cuántos de aquí tienen el valor civil de decirle oye amigo bájale oye no sé qué bájale o me bajo bueno pero sabes qué porque la gente cree que es solo responsabilidad del que va manejando no señores no todos los que van en el vehículo son responsables es la responsabilidad de vigilar y atender que la persona que va manejando vaya manejando como es debido sí así como el conductor es responsable te voy a poner que se pongan todos ven la moto y la vez que está perdón que está desmadradísima o sea Tona gran amigo mío es más tomó el curso de investigación conmigo él o sea su moto no estaba en las condiciones de realizar el viaje que estaba intentando digo o sea se le zafó el tornillo de la balata del freno trasero pero no se zafó en un lapso corto de tiempo necesitaba mantenimiento la moto no lo había recibido ok eso solo lo puede saber el piloto porque usted es el que maneja la moto pero si tú llegas y ves que la moto o el coche está del carajo aún así decides subirte entre broma y broma con el conductor te enteras no es que anda mal de las balatas o sea trae broncas de frenos del coche a ver si llegamos o anda mal de los frenos oye pero eso es más común ya hay responsabilidad en la persona que venga el coche decirle sabes que maestro perdón no me voy contigo no que collón si pero cuanta gente tiene el balacón sin decirlo pero un carajo o cuanta gente y esto va mucho a los chamacos babosos de 16 18 años que les acaban de dar coche y que se creen que son pilotos de fórmula 1 que porque en reforma corren coches de fórmula 1 tenemos la foto del tipo donde está ahí en el reclusorio sentado Diego está en la agencia del ministerio público ahí todavía bueno ahora déjenme decirles algo o sea yo creo que quien iba manejando no es el chapo manejó por el exceso de alcohol que tenía el dueño del carro porque no era el dueño del carro el dueño del carro que es el primer cuerpo que aparece se llamaba Fernando García y era compañero mío en el Senado de la República entonces yo creo que más bien Fernando estaba tan perdido en alcohol que permitió que alguien manejara su auto o sea no era el dueño del auto el que manejó o sea este no era el dueño del auto yo no lo veo chamaco estúpido o sea velo como les decía la muerte no respeta ni edades ni sexo ni preferencias ni filación política retomando el punto que decía este Carlos a ver la chava esta la que murió decapitada que estaba muy bonita que hoy la familia estaba está pidiendo justicia para ella a ver vamos a empezar por el principio ahí hay una historia te comento para ver rápido mira ella se casó hace 8 días en secreto en secreto el chavo se fue a trabajar le habló por teléfono y dijo sabes que no llego voy a estar aquí la chava la chava va y le dice a su mamá sabes que ya me voy a dormir y agarró la ferra se salió y se fue a echar desmadre al otro día no la localizan él le habla por teléfono a la suegra y dice oye no localizo a esta fulana puta pues tampoco nosotros empiezan a indagar y resulta que la vieja ya está muerta o sea la vieja se salió a echar desmadre con otros cabrones cabrones en secreto pero ahora el marido de la chava esta según leí creo que se llama Benito no sé qué o sea él dice yo quiero justicia para mi esposa a ver espérame o sea yo estoy de acuerdo ella iba ahí consciente de lo que se podía que el dolor que tú como familia sientes es muy grande que la mamá se siente engañada y defraudada en este momento porque la hija se casó en secreto nadie sabía si el chavo se siente defraudado porque voltea y dice oye me vio la cara de pendejo se fue con otros se casó conmigo y se fue con otros cabrones y estamos buscando justicia a ver estoy buscando justicia no espérame espérame fíjate bien no está buscando justicia para ella bien preocupado bien pinche bien preocupado ¿cómo ves compadre? completito completito valiéndole madre si no le pasó ni madres entonces el marido de la muchacha esta no está buscando justicia para ella porque realmente no estás buscando justicia para ella uno es responsable como lo decías tú pero les voy a decir una cosa hay grados de responsabilidad o sea el señor el que iba manejando si es responsable por supuesto claro y va a ser hasta lo imposible por evadir esa responsabilidad claro o sea pero ¿cómo la evades con algo tan contundente como ese? estás en México pregúntale a los porquis pregúntale a los porquis por ejemplo pregúntale pregúntale a los porquis ojo si tienen derecho a una indemnización jamás podrá hablar o sea ojo o sea ellos a lo mejor quieren la horca para este infeliz claro pero además en mi concepto a lo mejor eso y más pero la ley establece las penas correspondientes a esas conductas claro o sea yo te puedo asegurar en un amplio porcentaje que el idiota que venía manejando no tenía la intención de matar seguramente no o sea ojo tristemente y que es difícil cuando vas manejando a 180 en reforma tristemente eso alcanza para que el señor se le califique de una manera distinta al delito y de ser un delito de 40 años de prisión o más ahorita estamos hablando de una conducta que amerita 12 y de ahí lo que le vayan descontando claro porque ya le están quitando la cuestión del alcohol le están quitando a lo mejor otras sustancias le están quitando muchos elementos para que esto quede en un delito de 4 a 8 y que la media alcanza fianza y si el señor se arregla como tristemente sucede que son arreglos que rondan entre los 200 y el millón de pesos por persona el señor va a salir en menos de 3 o 4 meses si no es que sale casi inmediatamente con las nuevas normas que se han aplicado ahorita a lo que es el código penal del distrito federal hay que entender o sea el imbécil no tenía la intención pero hay una cosa hay una cosa a ver entendamos algo que esas historias de terror pasan en México y jamás podrá hablarse de éxito o de una justicia mientras tengamos autoridades que estén permitiendo todo esto ¿no? ahora a este amigo sáquenlo de la cárcel no pasa no importa por muy mala leche que sea una gente no vive tranquila el resto de su vida después de lo que pasa esto es una cosa mira yo te voy a dar una percepción están si lo creo o sea fue un accidente muy grave definitivamente o sea enrolla muchas familias sin embargo entendamos fue en reforma porque si hubiera sido en Xochimilco en Toluca en Cuernavaca nadie lo pela nadie lo pela nadie lo pela no pasa de salir en el metro hasta ahí quedó ¿me explicó? fue en reforma obviamente fue delante de las autoridades y entonces es ahí donde todo el mundo casi frente a la estela del lugar les puedo decir una cosa ayer que veníamos de regreso enfrente de la puerta 5 del autódromo a las 5 y media 6 de la tarde que estaba así del tráfico dos cuates en un carro negro atravesados sobre la avenida a ver nuestras autoridades chequen su cámara porque ahí van a ver placas todo de ese vehículo ¿sí? los cuates se bajaron a orinar y carros que pasaban los orinaban o sea a las 5 de la tarde ¿no le echaron? no, no o sea esas gentes después de orinar carros ¿qué iban a hacer? pues claro sabes a quién benefició este asunto ¿a quién te imaginas que benefició este accidente? a los santinelas a los pinches chamacos esos ¿por qué? porque pues ahora ya la atención bendito ser ya lo sacaron del ojo público y ahora ya están todos los hombres de este cabrón mira yo quisiera invitar a los motoclubs a que fuéramos al Pedregal a tomar un cafecito y si nos encontramos habláramos con ellos de la manera más atenta invitarlos buscar con uno que otro manazo centrar la atención de ellos en la conversación un par de nalgaditas dijera mi abuelo tenemos ya muy pocos minutos bueno yo me quiero enfocar si me lo permiten a esto una chava que se acababa de casar que se sale de su casa bajita la mano escondida lo que quieran a menos de ocho días cuando iba a estar en una de miel casada y no vivía con el marido pero aparte 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 de esto simplemente va a echar su desmadre y le costó la vida yo lo que le quiero poner en ejemplo este caso con todas esas tanto hombres como mujeres que se van a echar desmadre y que se les hace más fácil subirse con cabrones que internamente son unos pendejos para manejar y que les puede costar la vida las imágenes que pasé aquí que son fuertísimas digo ver una persona así descabezada hasta cabrón muy cabrón aquí este cabrón mató a cuatro pero ha habido gente y ha habido fosas donde han encontrado 60 80 90 cadáveres y eso todavía se me hace más grave o sea eso se me hace mucho más grave este muchacho lo que haya sido como haya sido mató cuatro personas ha habido cabrones que han matado a 100 y que simplemente ni los buscan están en el anonimato sucedió en Ayotzinapa 43 estudiantes desaparecidos y a este muchacho que mató cuatro personas que digo la muerte es la muerte lo quieren pero pero puta acapar y la ley está sobre ellos porque es la forma de decir hey vean estoy cumpliendo mi trabajo no señor dejen de pensar en nuestro presidente Peña Nieto no si exactamente no señores así no es o sea a nosotros a la mejor a nuestros padres los educaron para una época muy diferente ese mundo no existe estamos en otro y nuestros hijos van a venir a otro mundo totalmente diferente exactamente más bien los dueños de este país porque no tenemos gobernantes son gente que se siente dueña de este país yo lo que lo que les digo es a mí como trejo como creo que la mayoría que comparte mi punto de vista es este muchacho mató cuatro si es una tragedia pagará por eso pero saben que dedíquense a buscar a los verdaderos asesinos que han matado a cientos y cientos y cientos de personas y que han encontrado fosas y fosas y no son dos niños y vámonos ya con esto nos pedimos la verdad no nos dejemos tampoco distraer es un buen comentario como un presidente que no está cumpliendo con su responsabilidad un jefe de gobierno que se justificó con sus fotomultas para evitar esto y que ya vemos que no no sirvió con un alcoholímetro en pleno reforma que tampoco sirve y un detalle nada más en cuanto a lo que es las fotomultas saludos a la que está ahí en eje que te trae frito de verdad es un negocio es una concesión de cual un alto porcentaje de lo que se recaba de la fotomulta va a dar una empresa privada que significa pues la intención de la empresa no es disminuir o sea yo voy a ver a quien va a beneficiar vamos a un ejemplo particular no le bajas de velocidad si ves la cámara si como sucede en periférico en el segundo piso tu ves el monstruo de cámara y le bajas de velocidad porque esconden las cámaras porque obviamente es una empresa particular y están buscando dinero que cámara de fotomultas está enamorada de ti es la que está ahí en alta tensión mi sexta multa las fotomultas aquí en el DF cobran 5 veces más que en cualquiera de los estados donde está la misma empresa operando se los dejo de tarea que no licitaron bueno señores nos vamos esto rodando por la vida gracias fue una plática muy interesante muy muy interesante las fotomultas que les parece aunque estaba el manzano está medio apagado igual que yo porque nos vamos con el video de su fiesta el rodó pero por todo el pinche piso si donde fue este roso con que alguien no laven la cara esa si merecía fotomultas esa si merecía fotomultas ruédense mucho ruéden con mucho mucho cuidado y ojalá a muchos les haya quedado claro este ejemplo que es el que quisimos dar en Rodando por la Vida no se suban con un pendejo porque puede suceder eso que les dimos ni con dos aguas aguas hay mucho pendejo en la calle no te vayan a confundir con uno y quiero que quede bien claro a lo mejor voy a sonar muy mamá pero neta avisen a donde van a que evento van con quien van a que horas salieron a que horas entran porque a veces eso nos ayuda en caso de un accidente a saber donde buscar a la gente donde te busco entonces porfa bueno pues gracias Dios los bendiga y estamos en contacto esto fue Rodando por la Vida cortense mal no te vayan a confundir rock on the wall said half past one my face says no more fun I got some skinners out in my truck you're not willing to crank things up if you think I'm teasing back off by golly don't say the invitation if you don't want to party esto fue Rodando por la Vida un programa de Vikers para Vikers rodadas eventos anécdotas tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los presidentes unidos de México Rodando por la Vida un programa de Vikers para Vikers sintonizanos todos los miércoles a las 9 de la noche a través del punto crítico punto com sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web www.el.critico.com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico www.puntocritico.com todo el punto brunch